Los guerreros de Oaxaca siguen de capa caída, y aun cuando el pasado viernes rompieron la mala racha consiguiendo su primer victoria de la temporada 2016 ante los haraperos de Saltillo, siguen llegando las derrotas para los dirigidos por Enrique Ché Reyes. El juego del viernes tuvo a Sergio Valenzuela en el centro del diamante por los visitantes, y a Ekmer Escalona por los locales, en un duelo de morbo, ya que no solo se enfrentaba el último lugar de la zona norte contra el último de la sur, También estaba en juego mantener las dos peores rachas de esta temporada, Oaxaca con 11 derrotas consecutivas y Saltillo con 7 descalabros, los visitantes pegaron primero, con batazo de tres esquinas por parte de Alan Sánchez, quien aprovechó el mal tiro del jardinero central para descolgarse al pentágono. Al siguiente episodio, la tribu volvió a pegar, en esta ocasión, el ataque fue de tres carreras, sobresaliendo Irving Falú, con triple productor de dos rayitas. Con el 4 a 0 llegó la respuesta de Saltillo. En el quinto inning, recortaron la distancia de 4 a 2 carreras, timbrando Rolando Acosta y Gibran Castro, con roletazo de Luis Borges. La ofensiva bélica volvió a responder al abrir la séptima entrada, con cuadrangular solitario de Giancarlo Angulo, con el que los visitantes ponían tres carreras de diferencia. Con el 5 a 2 llegó la pesadilla oaxaqueña, el cierre del partido. En una octava entrada, en la que el Zarape hizo una rayita gracias a imparable productor de Cristian Sazueta, a disparos de José Cobos. Y después, llegó el momento de buscar los últimos tres outs, y fue el turno de Juan Pablo Pérez de conseguir la victoria y su primer salvamento de la temporada. En otra novena entrada, en la que Guerreros dejó ir un triunfo más, recibiendo parda anotaciones, Pérez echó a perder el salvamento, y ahora esperaba que su ofensiva lo apoyara para no continuar con la mala racha. Ya en extra innings, la tribu consiguió ponerle la diferencia con roletazo productor de Ismael Martínez, dándole la confianza a Juan Pablo Pérez para conseguir los tres outs. 6 por 5 ganaban los Guerreros de Oaxaca en 10 entradas, para de esta manera romper la mala racha, y aun cuando Juan Pablo Pérez fue el que se llevó el triunfo, el dominicano echó a perder el salvamento y la victoria para Valenzuela. Ya para el segundo duelo de la serie, fue el turno de los haraperos de salir de la mala racha, después de tener 8 derrotas de forma consecutiva. Daniel Rodríguez, áridor local, tuvo una muy buena salida a lanzar por espacio de 7 entradas completas, colgando roscas en la pizarra y recibiendo solo par de imparables de parte de los visitantes. Rudy Acosta fue el pitcher perdedor, con solo 3 episodios y un tercio, con una carrera limpia recibida. La pizarra final fue de 3 carreras por cero a favor de unos haraperos de saltillo que para el domingo volvieron a pegar, esta vez en entradas extras, en un encuentro en el que cada novena conectó 16 imparables y en donde los abridores salieron sin decisión, en un duelo en que cuando un equipo anotaba, el otro respondía. La entrada clave llegó al cierre del octavo rollo, los guerreros lo ganaban 6 carreras por 5 cuando trepó la lomita el nuevo refuerzo dominicano Carlos Rosa, a quien le empataron a 6 la pizarra. Una vez más, volvía a suceder, guerreros dejaba escapar la ventaja en el último tercio del encuentro, ya en la décima los locales dejaron tendidos en el terreno de juego a una tribu que con la derrota de 7 a 6 llegaba a 13 descalabros en la temporada y poco a poco se hunde en el standing de la zona sur. Para el día de mañana, el equipo de Enrique Reyes reciben el Vasconcelos a Toros de Tijuana, quienes llegan con récord parejo de 7 y 7, pero que actualmente cuentan con 4 triunfos seguidos. Informo, para MBM Deporte, Pablo Vázquez.